Una familia fue ganadora de este desafío y tendrá un premio, que es un comodín. Los cuatro comodines son tiempo, equipamiento, ayuda, misterio. Cualquiera de los comodines que elijan va a ser una importante ventaja para el próximo desafío. Una vez que se elige un comodín, ya no puede volver a usarse en toda la competencia. O sea, lo usan ustedes y nadie más.